La Cámara Paraguaya del Libro Capel, en el Centro de Convenciones, Mariscal López habilitó la edición número 20 de la Libroferia Asunción 2014. La muestra estará abierta hasta el 8 de junio, de domingo a jueves de 10 a 21 horas y los viernes y sábados de 10 a 22 horas. En el sitio se ofrece 5.000 metros cuadrados de libros, con más de 107 stands de 45 expositores y muchas actividades culturales. Los cuatro auditorios, Elvio Romero, Augusto Roa Bastos, Rubén Vareiro Zayer y Gabriel García Márquez, albergan desde la fecha una intensa agenda. El acceso al evento es libre y gratuito, con la oportunidad de visitar y llevarse libros a precios accesibles, así como también compartir en los eventos culturales.